No ha sido un buen partido, ha sido en realidad un partido bastante claro en el sentido que tenemos que defender mejor, sobre todo tener más equilibrio en el campo. Era lo que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo, el equilibrio defensivo diviene una parte fundamental. El año pasado estaba contento con algunos empates, hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema. Bueno, el año pasado, al principio de la temporada, no es que he cambiado mucho. Cuando volverá la Champions League, creo que tendré más posibilidad de rodar. Cuando hablo del aspecto defensivo, el aspecto defensivo no ha sido bueno, porque nos ha costado recuperar el balón, nos ha costado hacer presión tras pérdida, esto es lo que tenemos que mejorar. Cuando se habla del aspecto defensivo, se habla sobre todo de actitud y de compromiso colectivo. Porque, por cierto, Mallorca ha jugado un muy buen partido en este aspecto a nivel defensivo. Muy bueno, mejor que nosotros, entonces creo que el empate es correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!